Muy buenas tardes a todos mis suscriptores, un gran saludo y un gran Dios les bendiga. De parte del otro, Yeshua, reparaciones. Como me la he ido, Dios me les bendiga grandemente. Vamos a comenzar con una corta pero sustanciosa oración. Padre mío, gracias por este día tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por todos los suscriptores de este hermoso y bello canal. Te pido, Señor, gracias por la bendición económica que nos has regalado. Bendice a todas las personas suscritas y a todos los que hacemos parte de esta hermosa plataforma. Dales conocimientos, sabiduría y bendición económica para ustedes y sus familias. Dios me les bendiga grandemente. Bueno, vamos a soltar este, pero me han dicho que les enseñan a sacar esto sin el extractor. Lo primero que tienen que hacer es, esto está durísimo. ¿Y por qué he cogido un abanico de esto tan viejo? Porque vean que esto está rígido y está oxidado. Miren cómo están las tapas. Estas tapas se las voy a cambiar. Vean cómo están las tapas. Este abanico está en buen estado. Tiene bastante, o sea, tiene bastante homiaje aquí. Debe estar, está súper pegado. No va ni para adelante ni para atrás. Vean, solo durísimo. Entonces vamos a sacarlo de aquí porque el bobinado es de cobre y se ve en buen estado. Entonces lo primero que hay que hacer es regar un poco de esto. Que este es un producto que hago yo. Esta base de afloja todo y aceite. Después vamos a golpear aquí. Un poco suave y acá. ¿Para qué? Para que el óxido que esté aquí se vaya quitando. Vea que ya mejoró un poco. Con solo eso, miren, miren lo que ha mejorado. Bueno, ahora cómo vamos a sacar la tapa. La primera tapa que vamos a sacar es la de adelante, ¿vieron? Entonces necesitamos un destornillador robusto como este. Y un destornillador como este. Vamos a ingresar aquí, de esta manera. Aquí y aquí cogemos. Esta aquí y vamos. Vamos a subir esto para que ustedes vean mejor. Tomamos aquí y aquí. Y vamos a golpear aquí con un martillo. ¿Vieron? Vea. Vea cómo salió de inmediato. Ahí no van a dañar la tapa, no van a dañar nada. Vea, el bobinado está muy bueno. Entonces, como ven, de esta forma se quita la tapa. La de arriba, la misma cosa. Entonces ya lo agarran por aquí y agarran aquí. Y le van a dar acá. Vea, aquí salió la parte de acá arriba. ¿Vieron? Ahora aquí, la misma cosa. Lo ponen aquí y golpean acá. De una manera fuerte, pero concisa. Listo. No necesitan andar como que tan, 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 tan. No. Colocan, firme y un solo golpe. Duro, fuerte. ¡Tum! Listo. Ya. Inmediatamente sale todo esto. Entonces, esto es un video muy corto para enseñarles cómo se quita esto. Después les voy a enseñar una estrategia para sacar las balineras también. Bendiciones. Suscríbete a mi canal y un gran Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!